Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy vamos a ver cómo convertirnos en Cersei de Juego de Tronos. Hoy junto a Sarai, a Marta y a Mariko, que seguramente las conoceréis, os dejo sus enlaces a la cajita de información para que podáis ver también sus maquillajes. Hemos creado cada una nuestro maquillaje de personaje, de ficción, ya sea de libro, de película, de serie, favorito. Lo hemos querido llamar nuestro friki interior porque realmente todos llevamos un friki aquí dentro. Yo a mucha honra además. Y hemos querido hacer esta colaboración tan divertida y especial, cada una con un personaje diferente. Lo que podéis ver en mis compañeras es increíble, a mí me encanta. Sarai ha hecho un maquillaje de Lila, de Futurama. Marta ha hecho un no make up make up, inspirándose en Orgullo Prejuicio. Y Mariko ha hecho dos maquillajes de Mónica Geller en Friends. Recordad que os dejo sus enlaces en la cajita de información. Ha sido un placer colaborar con ellas. Estaba muy emocionada por poder hacer esta colaboración. Os dejo el enlace de la peluca en la caja de información. Ya os digo que me gustaría que fuese más rubia. Las lentillas que llevo no son muy azules porque no las tenía. Son unas verdes, grisáceas, con un toque también de azul. Bueno, os pongo el enlace también en la cajita de información. Son de Liente Express. Y tanto la peluca como obviamente las lentillas hacen mucho. Es un personaje que a mí particularmente me da un poco de rabia, como es, de mala. Pero, por ejemplo, a mi padre le encanta el personaje, le encanta la actriz. A mí la actriz también me encanta, no nos vamos a engañar. Y bueno, viendo que dentro de poquito se estrena la nueva temporada, de hecho creo que es a finales de este mes, el 30 de marzo y si no me equivoco, o igual es en abril, estoy yo un poco equivocada, pues decidí hacerlo porque es una serie que la descubrí el año pasado, hace como un año, cuando se estrenó la temporada del año pasado y me la vi prácticamente en un mes entera, a ponerme al día del capítulo que iban en ese momento. Y me gusta mucho, me encanta. Entonces, mejor, no había mejor oportunidad para haceros un maquillaje de un personaje de Juego de Tronos. Os dejo de enrollarme como siempre y os dejo con el paso a paso y esas cosas. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser preparar el pelo para luego ponerme la peluca, porque así no lo tengo en medio y ya aprovecho que lo voy a recoger para hacer preparado de la peluca. Yo tengo mucha cantidad de pelo y aparte es bastante grueso, entonces a lo mejor tenéis el pelo más finito, poca cantidad, con un moño más sencillo y más rápido os sirve. Yo me lo tengo que, yo lo tengo que apañar un poco para que ocupe el menos espacio posible y que la peluca luego quede bien. Entonces nada, con unas horquillas lo que voy a hacer es dividir el pelo en dos y llevar como una zona, una parte hacia el otro lado y por debajo o por encima la otra y lo voy a ir pillando con horquillas. Yo voy a poner la malla para sujetar el pelo, que voy a estar monísima con ella. Bueno, esta es la peluca, es de AB Hair, os voy a dejar el enlace en la cajita de información y es directamente un modelo que ya viene con el peinado y el estilo de Cersei que es un poco más naranja de lo que realmente es el pelo de Cersei que ya lo lleva, pues sí, es un rubio un poco cobrizo pero no tan naranja. Una de las cosas más características del personaje de Cersei es la piel, tiene una piel impecable, entonces es lo que vamos a trabajar un poco más ya que en realidad el maquillaje es bastante natural, en ojos y labios nos vamos a centrar sobre todo en la piel y en conseguir un poco que nuestras facciones se parezcan un poco a las suyas. Tengo la piel totalmente limpia, voy a aplicar serum, crema hidratante y prebase. Como quiero una piel muy luminosa, antes de aplicar la prebase voy a aplicar esta hidratante facial de Kiko que es para dar mucha luz al rostro. No es una prebase en sí, sino que es una hidratante facial entonces por eso la aplico antes de la prebase a pesar de que ya he aplicado una hidratante facial. Porque como veis me aporta un extra de luminosidad. Para la base voy a mezclar una base muy luminosa con una prebase iluminadora. Voy a usar Le Tintu Checlat de Yves Saint Laurent en el tono BD20 mezclándola con la prebase Lumimagique de L'Oréal. Usamos una base que realmente no cubra toda la piel sino que nos da un aspecto muy natural porque es realmente el resultado que queremos obtener en la piel. Muy natural pero luminosa. Voy a usar la brocha Pro 44 de Burlesque para aplicar la base. Voy a usar la rueda de correctores de Criolán usando el salmón clarito y el más oscuro para la ojera el marrón para contornear y el verde si tuviésemos alguna rojez. Empiezo por el salmón clarito y aplico un poquito del más oscuro para igualar un poco el tono. Con el tono más clarito de la rueda lo que voy a hacer es aportar luz en ciertos puntos para dar volumen y con el más oscuro como os contaba con el marrón para hundir la sensación de que está hundido y corregir un poquito las formas. ¡Gracias! 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 Voy a usar los polvos Multitasker de Milani en el tono Light Medium para contornear un poquito más dar un poco más de calidez para recolar un poco todas las zonas y iluminar voy a usar el dúo de Charlotte Tiburi el pronunciador lo voy a aplicar con la brocha Ita de Nars para iluminar voy a usar la brocha 105 de Zoeva para la Nars uso directamente el dedo meñique para el colorete voy a usar el 108 de Kiko que es un tono melocotón mate lo voy a aplicar muy suave en la zona, no lo aplico directamente en la manzana sino en la zona más alta si os fijáis en el personaje siempre suele llevar el colorete aunque muy ligeramente, muy ligerito, muy natural pero como un son rojo muy subido, muy arriba para los ojos voy a aplicar el Paint Pot Soft Ochre de MAC voy a usar el tono Frisk de la Naked Basic 2 todo el párpado móvil y uno más oscuro que es el Primal que es este de aquí lo voy a usar muy suavemente para dar un poquito de forma al ojo con el tono mate más clarito que es el de... el Stark si veis la serie sabéis por qué me río el tono Stark que viene muy al cuento justo en el centro del párpado móvil un pelín para dar un poquito de sensación de volumen voy a rizar las pestañas y voy a aplicar máscara es importante dejarlas muy naturales con un cupillón desechable y una máscara lo que voy a hacer es manchar un poquito el cupillón con un pañuelo retiro el exceso si ha quedado alguna parte como muy mojada y repaso suavemente las pestañas para los labios voy a usar el 229 de los Waterproof Lip Liner de Flor Mar voy a aplicar un labial de un tono muy similar ella en realidad lleva un tono no tan rosado sino un poco más apagado más tirando a... con un subtono más grisáceo más oscuro yo no tengo ningún labial del estilo entonces lo que voy a hacer es con las mismas sombras de la paleta Naked Basic Tox voy a mezclar estas dos sombras directamente con el dedo y lo voy a aplicar por encima así también consigo un tono mate más natural adecuado al estilo que ya lleva en la serie y por último voy con las cejas sus cejas son muy marcadas muy oscuras yo lo que voy a hacer es darles un pelín de forma un poco más ancha para que se similen a la suya pero sobre todo lo que voy a hacer es como un gel de color oscuro peñir un poquito las mías que las tengo más aclaradas más claritas voy a usar el Brow Things de Benefit y uso tanto la cera como la sombra para las cejas voy a usar el Natural Brow Shaper de Bobbi Brown en tono Mahogany que es muy oscuro no quiero que queden súper peinadas y perfectas porque de hecho si veis algún primer plano de ella o alguna foto promocional veréis que las lleva como un poco revueltas y el pelo así muy a lo loco muy natural este sería el look inspirado en Cersei de Juego de Tronos no solo ya en el libro sino sobre todo en la serie que es la imagen física que tenemos de ella todos en la mente prácticamente la peluca me hubiese gustado que fuese más rubia no tan naranja pero bueno pues oye hace el apaño espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado sobre todo tanto de mi vídeo como de las aportaciones de mis compañeras en esta colaboración os mando un beso muy grande os dejo las redes sociales por aquí para que podáis seguirme si aún no lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo chao